pero en la Vuelta a Cataluña, que terminó hoy en Barcelona. Comencemos por el final. En el remate, Pogacar les ganó a todos. En su mano quedó un título y cuatro etapas ganadas en la Vuelta a Cataluña. La actuación de Egan fue un campanazo de lo que se viene. Ya llegará el momento en el que quizás las fuerzas igualen un poco más. Yo creo que en el Tour eso va a haber una gran batalla. En la séptima etapa, el colombiano volvió a mostrar que está de vuelta. Cuando atacó Pogacar, Egan respondió. Los ataques arreciaron en los últimos kilómetros. Digamos que en este momento yo sé que no estoy en mi mejor nivel, en mi mejor versión y digamos que no era mi objetivo ni siquiera intentar seguirlo. A veces yo quería, estaba contento simplemente con el podio. Y el cierre de la etapa ratificó al esloveno campeón y al colombiano otra vez montado en el podio de los mejores. En Cataluña ya encontró el espacio que estaba buscando en la foto de los mejores. Un embalaje de emociones que floreció en la sonrisa del deber cumplido. Como que lo quería, pero al mismo tiempo lo veía un poco lejos. Ahora que lo pude hacer es como, pucha, otra vez estoy ahí. Me alegra muchísimo saber que estoy de nuevo cogiendo ese nivel y que queda bastante tiempo para seguir entrenando, que la temporada hasta ahora comienza. Y después vino el mejor sonido de la victoria, el de la admiración de los aficionados, la foto con un pequeño y el reconocimiento de la gente que coreó su nombre. Así fue el final de la Vuelta a Cataluña, pero la actuación de Egan Bernal, dejen claro que esta historia continuará. Pero no ha sido fácil, la verdad, para llegar donde llegó el día de hoy, Egan Bernal ha tenido que recorrer un camino bastante duro, de mucha paciencia, de mucho trabajo. Resiliencia es la palabra que define al Corredor Nacional. El camino de Egan Bernal ha estado repleto de triunfos. Egan Bernal, campeón, es campeón, campeón Egan Bernal. Victorias que han emocionado y unido a todo un país. Alcanzando lo más alto del ciclismo, con dos títulos, el Tour de Francia en 2019 y el Giro de Italia en 2021. ¡Alza el cielo y la crópea se desafine! Y cuando estaba en lo más alto, una dura prueba de vida llegó. Hace dos años, en uno de sus entrenamientos, chocó contra un autobús. Casi me mato, estuve dos semanas en la clínica con bastante dolor. Me sentí más vulnerable que nunca, me sentí muy humano. Pasó por varias operaciones en su columna vertebral, su pierna y mano derecha. En ese momento de su vida, pensó en desistir. Cuando estuve en la camilla, en la UCI, si me tengo que retirar, me retiro, pero estoy con vida. Estoy con mi familia y puedo mover las piernas y tarde o temprano voy a caminar. Con el amor de su familia, amigos y colegas, empezó de cero. Volvió a caminar y a los dos meses regresó a su amada bicicleta. Contento porque por fin podía sentir el aire en la cara. Lo que más me impresionó fue que monté esa hora y media, dos horas tal vez, y no tuve dolor. Después de varios meses de entrenamientos, regresó a las carreras. En 2023 estuvo en el Tour de Francia. Y como fruto de tanto esfuerzo, llegó al podio de la Vuelta a Cataluña 2024. Para Flor Marina Gómez, mamá de Egan Bernal, hoy inició un nuevo camino para su hijo. Muy, muy, muy feliz, mi amor, con el corazón lleno, pero lleno de alegría, mi vida. Felicitaciones, mi amor, qué orgullo, qué orgullo. Ha estado con su hijo en cada paso y él también la ha apoyado en su proceso para superar el cáncer. Ambos han sido guerreros y ejemplo. Sí, yo pienso que cada carrera, cada oportunidad, cada entreno, es una oportunidad nueva, es un escalón más para él, para poder llegar a objetivos más grandes que lo que él se propone. Egan Bernal está de regreso, más fuerte, física, pero sobre todo mentalmente, para seguir brillando por las carreteras del mundo. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero más adelante nos encontramos en nuestra sección.